pues bueno bienvenidos a un nuevo vídeo de Slenderman, hoy volvemos al origen, volvemos al primer mapa de todo de Slender el mapa clásico, el del bosque, así que nada como todavía falta un poquillo para navidad porque yo os dije que el vídeo que me queda de Slender, no el último mapa, el especial de navidad, lo voy a subir en navidad pues he pensado que de mientras voy a subir este que en un principio ni siquiera tenía pensado subir el mapa clásico como digo, el del bosque, y vamos allá, no tenía pensado subir porque a ver, siendo un poco objetivo es el peor mapa de todos, en cuanto a jugabilidad, es un mapa que es muy lento porque te vas desplazando muy poco a poco la jugabilidad un poco tosca, es casi imposible de pasártelo tan bien porque cuando consigues 3 o 4 notas ya tienes Slender ahí, muy Slender manchado, muy pesado, pero bueno como digo, como faltaba todavía falta casi un mes todavía para navidad, bueno casi un mes, no prácticamente un mes justo pues he dicho, mira, de mientras puedo subir este y ya estaría, vale estoy también, no sé si lo habéis notado ya, con la webcam nueva, que comenté en el vídeo anterior de Medieval lo que pasa es que me acaba de llegar ahora mismo, y todavía tengo que configurarla un poco, o sea, todavía puedo creo que puedo mejorar la imagen más, o sea, ya se ve un poquillo mejor, pero como digo, es que me acaba de llegar ahora mismo, no he tenido tiempo de configurarla al máximo, entonces yo creo que ya para el próximo vídeo que grabe sí que la tendré ahí bien configurada para que se vea, para que se vea bien del todo, vale hace mucho tiempo que no jugué este mapa del bosque, la verdad o sea que me acuerdo de donde estaban algunas notas por ejemplo, la nota que estaba dentro de los baños la que estaba en una especie de túnel me acuerdo de algunas, pero el llegar ya está ahí ya es otra cosa, ¿no? el llegar a esas partes ya es otra cosa ok aquí en verdad sí que puedes corriendo mira, estos son los baños ya, de hecho pues nada, acabo de llegar a los baños ya sabes que en otro mapa de Slender, cuando vas corriendo digamos que tu velocidad máxima va disminuyendo ya no la puedes recuperar en este mapa, en este mapa clásico, sí que o sea, la vas recuperando de igual que corra, básicamente creo que no hay nada lo que sí creo que se acababa era la batería de la antena eso creo que sí vale, aquí hay muchos pasillos no sé cuál será el de la nota este no ok el tema es que como digo fue el primero de todos del Slender fue, de hecho los siguientes mapas que sacaron no eran de estos mismos desarrolladores o sea, cambiaron el equipo o bueno, no es que cambiaran el equipo creo que simplemente otros tíos cogieron la idea del Slender, ¿no? e hicieron sus propios mapas pero digamos que la idea original era este o sea, realmente este mapa lo crearon como digo, otras personas mira, aquí está la primera nota Always Watches, No Ways y luego ya a partir de este juego pues vinieron el mapa de Sanatorium el de Hospice y todo eso que ya pues lo hicieron como digo, lo hizo lo hicieron otros tíos no sé quién exactamente pero cambió de mano los juegos vaya creo que este fue el mapa donde empezó todo de hecho hay una versión de este mapa que es un poco versión coña que es de día básicamente es este mismo mapa pero de día entonces obviamente le quita mucha tensión pero no sé está guapo pero es lo que digo se te mueve muy lento va andando muy poco a poco lo que sí tiene es... what? ah, que está el Slender allí vale, ni lo había visto la verdad y yo porque se me está oscureciendo de repente pues que he empezado el Slender justo donde quiero ir porque creo que en este contenedor amarillo había una nota puede ser ¿no? vamos a este también te digo la persona que está corriendo que no sé si es el nombre de una tía o lo jadeo parece más bien una tía ¿no? tiene resistencia un poco en el culo o sea tampoco estoy corriendo tanto vale, página 2 de 8 o sea estoy yendo es que prácticamente andando o sea tened en cuenta que cuando presiono el Shift aquí se supone que estoy corriendo pues voy a la misma velocidad que estoy como si estuviera andando pero bueno vale, aquí están las vallas voy a tirar por aquí mismo la verdad no sé este mapa nunca me lo he pasado o sea si ya os dije que algunos sí me los pasé como el colegio y el de la mansión y tal este nunca me lo he pasado el del bosque es que es muy complicado de pasarse porque como te vas desplazando tan lento como digo cuando llevas ya más o menos la mitad de las notas y lo tienes ya muy pesado el ender y es muy complicado entonces este mapa en concreto nunca me lo pasé me había aparecido por aquí veo un árbol gordo y a lo mejor aquí hay una nota o algo pero no tiene pinta no tiene pinta voy a salir un poco de esta zona que aquí solo hay árboles a ver si por aquí veo algo espérate creo que están lentes por aquí he empezado a a emborrar la pantalla un poco no sé lo que digo de la webcam tengo que tocar cosillas todavía no sé porque se ve un poquillo como demasiado rojo o sea tengo que tocar cosas del balance de blanco y tal o temas de contraste lo que sea pero la verdad es que tiene muy buena pinta esta webcam o sea hostia ahora no está aquí o sea que la cosa es de casualidad hostia pues este árbol es bastante normalillo ¿no? hostia tengo ya ahí el lender esto para que haya una nota ahí uff ¿sabéis? en verdad lo que este tío voy a hacer que tiene que haber seguro a lo mejor lo hago bueno lo voy a hacer seguro si está lo hago una tier de mapas del lender tiene que haber una tier de seguro de los mapas del lender ¿te relajas? ¿o qué? ahora no te estoy mirando hostia tío llevo tres notas tres eh pues ya lo tengo aquí todo un rato persiguiendo o sea no se va pero eso podría estar guapo para un vídeo o sea mientras hacemos tiempo hasta que llegue navidad puedo subir un vídeo en la tier de los mapas del lender y así de un poco también mi opinión a ver bueno que está guapo en verdad es que no sé dónde me estoy metiendo es que solo veo árboles tío la verdad que está bien ¿no? este working simulator estaba bastante bien vale este árbol no será de dónde cogí la nota antes ¿verdad? no creo que este otro lo estaba pensando he dado la vuelta en T en serio pero creo que este otro árbol ¿no? aquí creo que había una nota de hecho lo que está en mi muerte no me tengo que ir de aquí no sé si había una nota justo en en la partecilla del árbol que no he mirado justo en esa no sé si había una nota pero es que si no me voy muero o sea está ahí el lender campeándome el árbol así que me toca ir es que entre que se ve bastante poco porque incluso con la lintera tampoco se ve mucho y que son todos árboles o sea estoy súper perdido tío no sé si estoy yendo bien en la dirección correcta o no ahora si empiezo otra partida si me mata ahora lo haré diferente o sea iré todo el rato para la izquierda o para la derecha para ver si así me pierdo menos porque porque la verdad que no si es muy buena idea tirar por el centro y ya está es que es lo que digo o sea solo veo árboles tío este mapa habría estado mucho mejor si simplemente te pudieses desplazar más rápido la verdad mira aquí llego otra vez a las vallas del árbol tío ya está voy a tirar para la derecha mismo ¿vale? por aquí para la derecha ya os digo para mí la pega principal de este mapa es lo lento que va si pudiese ir un poco más rápido sería un mapa que estaría bastante guay la verdad incluso el mapa yo lo haría un poco más pequeño porque en mi opinión como digo hay demasiadas zonas verdes demasiado árboles y con eso te confundes mucho si hubiesen hecho el mapa un poco más pequeño y que pudiese ir más rápido habría sido mucho más disfrutable este mapa pero bueno aún así este mapa cuando salió en su día en 2012 o sea la gente estaba loquísima con el lender básicamente no hay ninguna nota ¿no? pues tú y yo ciego o sea la fiebre del lender en 2012 fue increíble todo el mundo jugando y vídeos súper viral en youtube y yo que sé del rubio y otra gente jugando al lender se hizo súper súper famoso no sé para dónde y ¿qué hago? ¿dejo que me mate e intento una vez más? es que como digo o sea es que tampoco estoy avanzando mucho llevo un buen rato con con tres notas y aquí no avanzo no sé si empezar de nuevo quizá va a ser lo mejor no lo sé literalmente llevo todo el vídeo jadeando básicamente tío es mi sensación o la linterna se ve menos que antes si apunto al suelo se ve bien pero si apunto hacia delante pues no se ve una mierda la verdad vale ahora lo bueno es que por lo menos estoy siguiendo el camino ahora por lo menos ya no estoy entre los árboles ya está mira aquí está aquí está el túnel que yo decía por aquí había una nota seguro 100% tiene que haberla tiene que haberla ah mira ahí está es que también te digo la nota es del mismo color que la pared entonces pues fácil pasártela bueno mira 4 de 8 no está mal 4 de 8 por lo menos hemos llegado a la mitad y como me digo este mapa no es fácil precisamente así que no está mal pero si a ver lo mejor para este mapa va a ir siguiendo el camino como hagan lo que yo he hecho antes que ha sido un error meterte directamente en el bosque cagaste porque es muy difícil por ahí perderte he vuelto a los baños vale vamos a ver cerca de esta zona de los baños había también una zona como de unos contenedores en la que creo que también había una nota si no recuerdo mal no sé si era por aquí o si era justo en la otra parte de los baños pero sé que había unos contenedores como amarillos creo es que es lo que digo si apunto el internet hacia adelante no veo nada o sea tengo que ir mirando el suelo la sensibilidad es fatal por aquí hay unos contenedores a ver me ajustan aquí pues no los veo no los veo la nota que está dentro de los baños la he cogido ya antes a no ser que estén por allí ah mira aquí están aquí están es que se ve súper oscuro es lo que digo estos contenedores son lo que digo yo por aquí juraría que había una nota también a ver lo cuestiono es donde para ver aquí las notas para ver aquí las notas está aquí nuestro amigo no vio nada no vio nada y como digo también las notas es fácil saltártelas tío entre que se ve oscuro y que algunas están un poco camufladas porque tienen más o menos el mismo color pues es un poco difícil también ver algunas notas literalmente no la veo creo que en este mapa corregirme si me equivoco no las notas siempre estaban en el mismo sitio verdad o sea no iba cambiando no era random creo que siempre estaban en el mismo sitio pero tampoco lo puedo asegurar no me acuerdo 26 aquí no la veo o sea ya está me voy a tener que ir de aquí hostia que susto me ha dado tío me voy a tener que ir de esta zona o sea yo no veo ninguna nota o está muy camuflado o no hay no sé a mí me sonaba que había a lo mejor me la he saltado simplemente me voy de aquí es que literal no veo nada o sea literal no sé me veis por aquí mismo no sé si por aquí habrá un caminillo que seguir a ver ahora mismo estoy siguiendo uno pero no sé si aquí se corta mira es que por aquí te metes ya en el bosque voy a morir como ya veis ya con 3 o 4 notas ya más o menos puedo huir de él pero ya está muy encima tuya yo creo que ya cuando consiga la quinta si la consigo si la consigo ya sí que va a ser mucho más complicado escapar de él creo que va a ser a partir de la quinta cuando realmente se va a poner intenso el lander intensito por cierto algo que iba a decir antes se me ha olvidado decirlo algo bueno que tiene este para que no tiene los demás porque ha sido una ventaja que le puedes dar pausa le da escape y puedes pausar algo tan básico como eso no se puede hacer en los otros mapas del lander si tú en los otros mapas del lander hospice sanatorium colegio prisión me da igual cual le da escape coño como tengo la voz te sale te sale del juego o sea literalmente imagínate que te estás pasando casi el juego ya y yo que sé la primera vez que juegas el lander no sabes que no se puede dar pausa lleva 7 notas de 8 la edad escape a tomar por culo la partida literalmente ya no existe el botón de pausa ¿por qué cambio la música de repente? si llevo las mismas notas que antes voy a morir no sé para dónde estoy yendo no veo nada no veo nada entre que se ve súper oscuro y veía las barras de cuando te estás viendo el lander literalmente es que no veía nada por lo que me dejas por aquí al final solo he hecho un intento pero es que lo que digo este mapa es dificilillo entre que te mueves muy lento y el lander es muy pesado y yo que sé o sea realmente yo digo de todos los mapas del lander yo creo que este es el que menos me gusta o sea tiene el toque especial de que fue el primero de todos fue el mapa original por así decirlo pero en mi opinión es más flojillo por eso porque la jugabilidad es muy tosca a día de hoy se hace un poco duro de jugar la verdad es muy mítico o sea el mapa en sí el diseño está guay ahí a mitad del bosque con los baños los contenedores está bien pero lo que es la jugabilidad a día de hoy cuesta o sea se sufre bastante jugarlo pero bueno ya está nos vemos el próximo vídeo seguramente lo que os digo haré o a lo mejor bueno el tier list de los mapas el lander tiene que haber por ahí alguna y si no me la invento yo ya está vale y nada nos vemos en el siguiente vídeo ya para el siguiente vídeo como digo mejoraré el tema de que se vea un poquito mejor la webcam y tal mejoraré o sea mejoraré la iluminación y todo eso pero bueno dejad un like y suscribiros me tengo que ir ya adiós y suscribiros y suscribiros